Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver cuál es el orden correcto a la hora de diseñar un coche de inercia. Normalmente tenemos siempre en mente un chasis que tenemos un poquito ideado y a partir de él vamos añadiendo el resto de elementos, pues las suspensiones, los frenos, la dirección, etc. Este quizás sea el error más frecuente y el más importante a la hora de diseñar un nuevo vehículo y vamos a ver el porqué. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es el componente más importante de una carrilana. Son los neumáticos. Los neumáticos son el único componente que nos mantiene en contacto con el suelo, concretamente es solamente la zona de la huella del neumático. Es muy importante conocer a fondo el funcionamiento de nuestros neumáticos para saber qué es lo que necesitan para darnos el máximo rendimiento, es decir, la mayor capacidad de agarre lateral, la mayor capacidad de frenada y la menor resistencia a la rodadura. Una vez que conozcamos muy bien este funcionamiento podremos empezar a diseñar el resto de componentes que están en contacto con el neumático. En este caso diseñaremos el conjunto de la llanta, el conjunto del buje y el conjunto de la mangueta, que son los que fijan los ángulos generales de la rueda, ángulo de salida, de caída, de avance, que ya iremos viendo. Una vez que ya tenemos definida esta geometría general del conjunto de las cuatro ruedas podremos empezar a diseñar el sistema de suspensión, que es el que nos lo une al chasis. Podemos decidir si queremos suspensión o no. Tenemos que decidir qué recorrido queremos, si vamos a emplear suspensión y amortiguación o solamente suspensión, qué cotas queremos para esa suspensión, si tiene que ser un ancho de vía mayor o menor, qué ganancia de caída tiene que tener la rueda al comprimirse, etc. Una vez que tengamos diseñado ese sistema de suspensión, habremos obtenido unos puntos de anclaje que nosotros necesitamos para obtener esa suspensión. A partir de ahí podemos empezar a diseñar el chasis y el resto de elementos que nos quedan. El chasis albergará estos puntos de los anclajes de la suspensión, además del resto de sistemas. Por ejemplo, el sistema de dirección, que tendremos que hacerlo en coordinación con la suspensión para que no introduzca convergencia o divergencia a la hora de cuando se comprime la suspensión, para ver si queremos respetar la geometría de Ackerman, etc. Lo mismo con el sistema de frenos. Tendremos que diseñar el sistema de frenos para que tenga la potencia necesaria y el reparto de frenada necesario y albergarlo dentro del chasis. Y una vez que ya tenemos un chasis que cumple con esas expectativas, podemos empezar a trabajar en él. Por un lado, lo que es la ergonomía, que es todo lo relacionado con el piloto. Es decir, el piloto tiene que estar en una posición cómoda, que pueda pilotar, que tenga el centro de gravedad bajo, que tenga una buena visibilidad, etc. El apartado de seguridad, que tendremos que también diseñarlo desde el principio, tanto los elementos obligatorios de arcos de seguridad, arnés, etc. como posibles elementos añadidos de seguridad. Y, por último, todo lo relacionado con la aerodinámica, que quizás es un poquito el último punto que tenemos que diseñar una vez que conseguimos una parte ciclo, digamos, una parte de rodaje de acorde con nuestras necesidades. Este orden que acabamos de marcar va a ser un poco el orden general de este curso. Vamos a comenzar desde los neumáticos, luego veremos lo que es la geometría de la rueda, luego veremos las suspensiones, veremos todo el conjunto de dirección, todo el conjunto de freno y, entonces, tendremos los datos necesarios para diseñar un chasis, al cual le aplicaremos todo lo necesario de los conceptos de ergonomía y de los conceptos de aerodinámica, para tratar de lograr un vehículo lo más competitivo posible. Así que, nada, nos vamos viendo en los próximos videotutoriales, que empezaremos con el apartado de los neumáticos.